Bueno, la temática de ello va a ser sábado versus lunes. Minuto y medio, cuatro por cuatro. Ok. Arranca. Leap up. Y el conteo lo ha asegurado. Ahí vamos. Todo el mundo se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Fíjense el rival que me ha tocado. En serio mal que yo no soy de tu agrado. No es lunes o sábado retrasado que yo te puedo ganar hasta estando en feriado. Feriado eso lo decís conmigo, pero aún te falta el sonido, escuchar esos latidos. Yo soy el sábado porque soy divertido y vos sos el lunes, el día más aburrido. Te tiro al precipicio, soy el lunes porque para ellos soy el inicio. Y te besas, si no me ganas te encanto, te gano hasta estando en un domingo santo. Es fácil de responder canal, si para ellos sos el inicio, entonces el sábado va a ser tu final. Así que no me hable de freestyle, motherfucker. Vos sos como el lunes, no te levantas de esta resaca. Se nota que yo te extingo, para tu educación el final es el domingo. En serio que yo soy aquí en free take, es tan tonto que piensa que la semana tiene día 6. ¿Qué vas a hablar? No sabes freestylear, otra vez hermano te tengo que enseñar. Yo soy el sábado, vos de lunes que sabes carnal. Si no trabajas siempre te mantienes tu mamá. Por eso yo la quiero, en serio que para eso no me vas a contestar. No me da miedo mi rival, miedo me daría despertar mañana y que no esté mamá. No sé qué pasa hermano, de repente, hoy vine a masacrarte y que me escuche esta gente. Vos no fuiste suficiente, yo soy como los días de la semana, te mato de 7 formas diferentes. Si yo por más, mira que emana, claro hermano que te voy a ganar de las ramas. En cada rima le hablo de las ramas, mañana en domingo, ¿sabéis lo que te va a esperar mañana? ¡No, no, no! ¡Dale ruido! ¡Súper, tiempo!